El presidente de la República, Nicolás Maduro, ejerció su derecho al voto este domingo y manifestó que la fuerza política más democrática, más grande y moral, es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y todo aquel que nos esté viendo y que sienta simpatía por estos procesos democráticos, muchos que se sientan defraudados por las mentiras de sus dirigentes, que hayan estado en el campo de la oposición, vengan para acá. Las puertas del Partido Socialista, las puertas de la Revolución Bolívar están abiertas para todo venezolano de bien, para todas venezolanas de bien, para todo aquel que sienta la patria, que ame la patria, que quiera ser y hacer. El jefe de Estado aseveró que la revolución política en Venezuela se llama democracia, por tal motivo felicitó a las UVC por haber realizado una jornada extraordinaria. Si alguien quiere hablar de democracia, háblese de revolución bolivariana. Y aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, dando un ejemplo de lo que es el ejercicio pleno de la democracia, del poder político, de la participación. Y la democracia, aunque no solo son elecciones, también son elecciones, ¿verdad? La democracia es opinión, organización, participación, decisión permanente. En el país la revolución ha mantenido una renovación permanente, confiando en los nuevos líderes. Maduro afirmó que la sabiduría, la voluntad política y capacidad de construcción la tiene el pueblo humilde. Maduro afirmó que la sabiduría, la voluntad política y capacidad de construcción la tiene el pueblo humilde.